Y bueno, pues seguimos aquí en UFC Total y la verdad, invitadazos de lujo, ya viene la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica y tenemos aquí en el estudio a los dos coaches encargados, pues ahora sí que impartir y dar toda su sabiduría, Efraín Escudero, Kelvin Gastel, un verdadero placer tenerlos por acá. Primero que nada, ¿cómo se sienten de formar parte? Obviamente ustedes, los dos ya ganaron temporadas de The Ultimate Fighter, pero ahora formar parte de ser coaches. Realmente, finalmente se me hizo venir al show, ya tenía ganas de venir, en serio. Y pues esta temporada nos divertimos mucho, esta oportunidad no se la dan a cualquier, así que tuve el privilegio de aceptar esta oportunidad y ayudar a estos muchachos a conseguir esos sueños que tanto quieren y darles esa oportunidad que un día yo y Escudero tuvimos. Claro, obvio, como dijo Gastelom, tuvimos la oportunidad de nosotros ser participantes de este programa, yo en la temporada 8, él en la temporada 17, y como hemos seguido adelante en la carrera, hemos ganado, hemos perdido, pero hemos aprendido de eso y ahora que tuvimos la oportunidad de poder mostrarle a los muchachos y usar nuestras propias carreras como ejemplo para que, hey, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que no se tiene que hacer, y los muchachos hicieron todo lo que pedimos y mucho más, porque cuando miren esta temporada es súper increíble, las peleas están enormes, pero nosotros, como la temporada primera, Caín y Verdun, unos pies muy grandes que llenar, pero nosotros no hicimos casi mucho. Muy grandes. Muy grandes que llenar, nosotros no hicimos casi mucho, nosotros nomás entrenamos, tratamos de guiar a los muchachos, los muchachos hicieron casi todo el trabajo. Muy bien. Mario. No, pues que qué gusto que sean dos peleadores con sangre mexicana y latina y que representen también, como bien lo comentan, quién mejor que dos que ya fueron campeones del Ultimate Fighter y que los peleadores puedan ver los pasos, hemos estado involucrados desde el reclutamiento del talento y a ver cómo se han formado las grandes figuras, podemos hacer mención ahorita ya de la gran figura que es Jair Rodríguez, que lo vimos hace unos años en el casting, muy chavito, buscando la oportunidad y bueno, como bien lo comentaban, en esta temporada vimos muchísimo talento, yo creo que las peleas están de lujo, lo que alcancé a ver yo estando allá, entonces pues una mejor, cada vez va mejor la temporada y mejor la temporada del Ultimate Fighter latino. Bien, Phil. Y ustedes vieron mucha evolución en los peleadores, desde que los agarraron, los metieron a la casa y desde que salieron, evolución tanto en técnica como en mentalidad o cómo fue esa experiencia? No, en cada aspecto, la verdad vi un cambio y crecimiento en las dos, de pelear técnicamente y pues mentalmente y maduraron como personas, como peleadores y se ve, se ve de la primera a la sexta semana que estamos ahí, pues fueron como una transición grande, hubo bastante cambio. Ahora, en esta temporada, Efraín, bueno, en todas las temporadas vemos que los peleadores pues tienen distintas características, unos sobre todo en la convivencia de la casa, algunos son más fiesteros que otros, otros más reventados, esta temporada, ¿cómo viste en general a los peleadores de la casa? ¿Los ves reventados o los ves concentrados? I mean, los muchachos están bien enfocados, quieren tener la oportunidad de poder llamarse peleadores de la UFC, ¿no? Ahorita son, son, you know, están en este programa para tratar de agarrar este contrato. Los muchachos sí se divierten y todo, pero cuando es tiempo de cambiar el estilo y es vamos a la pelea. Cuando es entrenar, hay que entrenar. Es entrenar, van a entrenar, dan muy fuerte y también hay algo que me gusta mucho, el nivel. Cuando yo estaba en el programa, había mucho el jiu-jitsu, la lucha, todo, estaba muy avanzada. Aquí en México apenas está empezando, los muchachos lo que sí tienen es mucho corazón y mucho, es como nomás es sangre, es determinación de seguir adelante. Los muchachos dieron las peleas más increíbles que había mirado. Hay veces se me olvidó hasta a mí que yo era un entrenador y estaba tan enfocado en las peleas como a ver qué va a pasar y tengo que estar gritándole a mi muchacho y todo. Para mí, el party y todo eso, a un lado, sí lo hacen, yo creo que sí lo van a hacer cuando tengan, pero aprendan de mí, aprendan de Calvin Gastelum, hemos hecho, pero cuando es tiempo de entrenar, es tiempo de pelear, es tiempo de hacer entrevistas, es todo, esto es a lo que venimos. Oye, yo tuve la oportunidad de entrevistarte hace como siete años, la primera vez que veniste junto con Caín Velásquez a promocionar UFC, ¿cómo ves tú que han cambiado la atención de los medios hacia UFC de aquella primera vez a ahorita? No, pues la primera vez que venimos, nadie nos conocía, apenas estábamos viniendo para el evento del UFC 100, que era la primera vez que la iban a pasar. Exacto. Para nosotros queríamos introducir el deporte, mucha gente pensaba que eran unas peleas callejeras, no sabían, teníamos que introducirlo bien, como, hey, hay reglas, hay esto. Hay disciplina, hay respeto. Hay disciplina, y mucha gente no la miraba así, porque, a mí, iban por el canal y miraban sangre y todo, y decían, oh, es muy brusco. Ahora, el deporte ha estado dando seminarios por todos lados de México, hay niños, ya no quieren hacer los Julio César Chávez, ya no quieren hacer los Mayweathers, ahora quieren hacer los Gastelum, los Efraín Escudero, claro. Y es lo que quieren hacer, y yo pienso que el deporte ha estado avanzando demasiado desde hace, ¿qué, cinco años? Sí, seis, siete, por ahí. Sí, pues nos tocó, recuerdo que hicimos un seminario allá en la academia con Caín, y todavía la gente, era gratis el seminario, y ni siquiera se llenó, y ya la tercera vez que regresaron, ya se tuvo que cerrar, había una fila de gente para verlos, entrevistarse, y bueno, qué bueno, porque la exposición que va a tener este Ultimate Fighter Latinoamérica 2 será el más grande que ha tenido el UFC en Latinoamérica, y como saben, es un pilar del UFC, el Ultimate Fighter, y ustedes como campeones y coaches creo que van a ayudar a empujarlo. Estamos viendo al Kelvin, qué elegancia, hermano, bueno, ahí en la presentación, ahí también a Efraín Escudero. Oye, este, Kelvin, obviamente me imagino, ya has tenido la oportunidad de pelear varias veces en México, ahora toca el turno de Monterrey, interesante, también es un público bien leal, es un público que está expectante y que lleva años esperando que UFC se lleve a cabo en su ciudad. No, pues estoy súper emocionado, ¿verdad? Esto es un sueño hecho realidad, poder encabezar un evento tan histórico, ¿verdad? En Monterrey, va a ser el primer evento en Monterrey, así que estoy emocionado, contento, y pues bien motivado para la pelea, que es una batalla. Está bien, es una batalla, la pelea. Está bastante complicada, se ve la pelea, ¿no? Pero pues la verdad estoy muy motivado para ganar. Bien. Pues se ha hablado mucho en la prensa últimamente de lo mal que ha estado hablando de Efraín. ¿Nos quieres platicar un poquito entre esta... ¿Por qué hay esa animosidad? ¿Por qué la animosidad entre ustedes dos y cómo se va a resolver? No, hombre, no, no, Efraín y hoy nos hemos ido bien, yo lo he conocido desde chico, no más que sí hubo como una rivalidad dentro del TUC, ¿no? Una rivalidad... Por eso están en medio de... ¡Exacto, yo estoy aquí para mirar, hermano! No, esto hubo una rivalidad amistosa, ¿no? Que hizo el show un poquito más interesante el químico. No, y además creo que es diferente cuando sabes que no van a pelear el uno con el otro a cuando te toca ser coach y sabes que sí van a pelear, ¿no? No, sí, obvio, porque así ya lo conozco, hemos entrenado juntos, habíamos, luchamos en la misma escuela, bajo los mismos entrenadores. O sea, para nosotros ya nos conocíamos, ahora ya le podía hacer más burla, podía jugar juegos con él y ya sabía que no se iba a enojar y si se enojaba ya sabe que lo iba a tener que ponerse... Oye, también habíamos visto la temporada pasada había sido equipo México contra equipo Latinoamérica, ahora ya no es así. Es más complicado cuando es gente de muchos países que a lo mejor no te identificas en automático tan inmediato como con los mexicanos. Sí, la verdad yo pensé que me iba a hacer un poquito más complicado y más batallos para poder relacionarme más con los muchachos que tengo, muchachos de diferentes países, no puedo decir nada. Claro, claro, claro. Pues la verdad nos convivimos muy bien, mezclamos muy bien, los entrenadores especialmente con los peleadores, nos fue muy bien, nos divertimos mucho, la verdad. Oye, en algunos momentos en tu campo de entrenamiento como coach, que Alvin Gastel no estuvo, Mario Delgado, ¿cómo fue la experiencia? La verdad, ¿cómo se portó él, muchachos? Mario, ¿cómo viste? Pues bien, bien. Pues la verdad yo veo muy profesional, hicimos, siempre había una junta de coaches antes de cada entrenamiento, entonces se planificaba y se hablaba, yo creo que se va profesionalizando también el entrenamiento, había días para cada cosa, un día para Lucho, un día para Muay Thai, Jiu Jitsu. Esas juntas de coaches nunca faltaron, la verdad. Nunca faltaron. Y la verdad, muy buen ambiente en los dos equipos, como dices, no había como la vez pasada que era como equipo contra equipo, sino aquí pues es un grupo de muchachos que están buscando un sueño y la verdad se están ayudando, son compañeros de entrenamiento de los dos equipos, a veces acaban peleando del mismo equipo, incluso en algunos shows. Oye, ahora Efraín, obviamente lo más importante dentro de este reality para los resultados pues es lo que sucede en el gimnasio, lo que sucede en el octágono, pero importante también para la psicología de cada uno lo que sucede en la casa, ¿no? Cuando no están entrenando, cuando no están comiendo, ¿qué tan complicado tú que ya lo viviste es tener una cámara las 24 horas, hagas lo que hagas? Es medio complicado, pero al final del día se te olvida, la primera semana sí estás muy preocupado, las cámaras ya, la segunda semana, tercera ya se te olvida, pero sí es muy complicado. Yo hice algo que Noguera hizo con nosotros, nosotros nos hizo que si éramos bien unidos, siempre comíamos juntos, todos entrenábamos juntos y hacíamos todo junto como equipo y es algo que a mí me ayudó y a mi equipo nos ayudó. En nuestra temporada nosotros pudimos tener dos campeones del mismo equipo, era Ryan Bader y yo, y algo que nos ayudó, yo dije, pues si esto trabajó para nosotros, a lo mejor va a trabajar para los muchachos y los muchachos lo recibieron muy bien, los muchachos hicieron la televisión, no se preocupe, todavía hay televisión ahí dentro de la casa, hicieron el desastre, como de todo, pero se divirtieron, yo pienso que les ayudó un poquito. Los muchachos hicieron la televisión, ya si vieron la primera temporada, pues esta segunda temporada han subido los niveles en cada aspecto de esta temporada, la verdad, los atletas son otro nivel más alto, las peleas son increíbles, otro nivel más alto, la verdad. Bien, suena, suena bastante bien y precisamente yo sé que muchos de ustedes quieren conocer a los peleadores que formarán parte de la casa de The Ultimate.